¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! 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 Gracias a toda esa linda gente que nos acompaña y sabe que nosotros, las doctoras niñas, hemos pisado el Fafuco y creo que esta no es la sección. Le agradezco a la empresa por dejarme meter al Castillo del Terram y salir con la mano en alto. ¡Muchas gracias, gente! Ahora sí, Héctor, como buen luchador y buen profesional, te conozco y creo que eres lo suficiente para destaparte aquí en frente de toda esta gente. ¡Vengas a tu madre, Héctor! ¡Espérame, indio! ¡Aquí! ¡Hoy fue tu suerte! Te reconozco, estás más chavo que yo, pero a ti, a este y a los negros, les voy a romper el hocico, porque esto no se le hace a un comandolí. ¡Y como voy profesional, me voy a quitar mi máscara! ¡Hoy vamos a reconocer a alguien que te va a romper el hocico, cada vez que te va a romper el hocico, que nos enfrente, porque eres muy rival, y voy por eso y por más, por tu máscara y su máscara de esa niña! ¡Hoy vamos a reconocer a alguien que te va a romper el hocico, todo lo mejor, ya que esto no se necesita ver, ¡Hoy vamos a reconocer a alguien que te va a romper el hocico, cada vez que te va a romper el hocico, ¡Suscríbete al canal!